¡Gracias por estar aquí en la noche! ¡Excelente empresa! ¡Ese es Armani! ¡Víjate! ¡Necesito manos arriba! ¡Chíjame que no levanten las manos! ¡Las manos arriba! ¡Come on! ¡Viva el Ahoj! ¡Viva el Ahoj! ¡Piabas! ¡Viva el Ahoj! ¡Viva el Ahoj! Y frente a eso ya estamos haciendo cabines, como dice, como si, de suena. Me ayuda, dice, uh, 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 come on. A suerte. A suerte. A suerte. A suerte. Este saludo parece peyote. Cienzo, cienzo, a suerte. Mingo, mingo, gracias. Se empieza a sentir carrocito, ¿no? O nos encueramos o nos chingamos una cerveza. ¿Qué hacemos? Mueve tu cuerpo, mueve tu cuerpo. ¿Qué? Chau, chau, chau. Chiquitón. 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 Haciendo movimiento. Chiquitón. 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 C'mon, c'mon C'mon Ahí está mi tentación, niños dojos Ahí está La Habana Sabes que vamos a hacer con esta canción Todo el mundo, sí Todo el mundo, vamos ya, c'mon Arriba, 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 c'mon ¡Gracias! Esta canción la vamos a dedicar a toda la banda desmatrosa Sí, los desmatrosos Con una mano arriba ¡Como! ¡Gracias! Oye, ¿dónde está la banda que no quiere regresar a la escuela? Si no quiere regresar, grito ¡Una, dos, seis! ¡Gracias! La organización de los blocos 86 de esta noche Está lavado las razas Esa parece peyote Escucha eso, eh Es el calavero con la excepción de los blocos ¡Presente! ¡Presente! Este saludo para el monstruo El famoso monstruo de mi viejo ¡Arriba, arriba, abajo! ¡Arriba, arriba, abajo! ¡Arriba, arriba, abajo! La mano que más usas en la noche es alemán Esa mano arriba ¡Vamos a brillar, chumos! ¡Vamos a brillar, chumos! ¡Vamos a brillar, arriba, abajo! ¡Vamos a brillar, chumos! 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 ¡Vamos a brillar! ¡Vamos a brillar, chumos! 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 ¡Vamos a brillar! ¡Vamos a brillar, chumos! ¡Vamos a brillar, chumos!